Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy vamos a tocar la segunda parte de la serie de vídeos hablando sobre Twitter, que ya en un primer vídeo sobre primeros pasos para crear y empezar a utilizar Twitter como parte de nuestras redes sociales tuvo bastante buena aceptación, con lo cual continúo en el vídeo de hoy titulado Las listas, esa maravillosa función poco utilizada y poco conocida de Twitter, os comento Las listas, que es una función que con el paso del tiempo ha ido reduciendo mucho su importancia dentro de Twitter a mí personalmente me siguen pareciendo de lo más útil, esto es, tanto a aquellas listas privadas que podamos crearnos solo para nuestros ojos, con las cuales podamos seguir a determinados perfiles y ordenando según nuestra propia conveniencia donde podemos tener un timeline con todo el mundo, pero según nos apetezca, pues vamos a nuestra lista privada y encontrar nuestros perfiles y tener nuestros propios timelines definidos por temáticas o por lo que creamos conveniente listas públicas, pues qué cosa más interesante hay que, a fin y al cabo, que alguien con quien tienes una relación de confianza con la que interactúas en Twitter sepa que lo valoras de una suficiente forma como para meterlo en una lista o, por ejemplo, también el uso más habitual, aunque a mí personalmente los dos primeros usos que os he comentado me gustan bastante más, el uso más habitual hoy día es para crearte listas de personajes interesantes o muy conocidos y para llamarles la atención para conseguir un followback, eso es el uso que en muchos de los casos se les está dando una pena que Twitter permitía hace tiempo el visualizar el número de listas a las que estaba un determinado perfil suscrito lo cual, si el número era elevado, pues nos daba, a fin y al cabo, no es lo mismo que añadirte a un timeline era mucho más interesante como valor, entonces si un usuario superaba el número de mil listas pues ese usuario era interesante de seguir porque había mucha gente que creía que era muy relevante entonces, esa función de saber el número de listas ya no es algo sencillo ni fácil de averiguar Twitter lo ha postregado, pero tanto a nivel de uso con las listas privadas como a nivel de listas públicas tanto para reconocer públicamente aquellos contactos que nos gusten más en Twitter o para llevar la atención de personajes interesantes es bastante útil y es más, la capacidad de conocimiento reunido en muchas listas es absolutamente increíble a mí en muchos casos, como networker, pues me ha interesado cuando voy a organizar un determinado encuentro temático pues por ejemplo, voy a organizar un encuentro de cloud computing pues hay centenares de listas muy 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 interesantes, muy actualizadas donde indican quién es el quién de personas relevantes en el negocio de cloud computing en España quién dice cloud computing, dice mundo emprendimiento, de inversores, de community managers de qué buscáis la lista, pues es muy posible que exista entonces, como repositorio unificado de perfiles muy interesantes las listas tienen un valor absolutamente incalculable para poder localizar de una forma muy sencilla a muchísimos perfiles tematizados y que alguien ha cribado antes que nosotros como que esos usuarios son interesantes entonces, uso de listas privado, uso de listas público el acudir a listas de terceros por temáticas para que nos puedan ayudar para encontrar perfiles con los cuales interactuar con nuestros negocios pues al fin y al cabo, el uso de listas es bastante interesante y yo le doy un uso bastante intensivo y habitual en mi Twitter diario espero que este consejo os haya parecido útil este segundo vídeo del área de Twitter lo grabo, ya sabéis, por vuestros comentarios así que si os ha gustado y queréis que continúe esta serie de consejos sobre el uso de Twitter por favor un like, un compartir, un me gusta y al fin y al cabo una recomendación tanto con un clic de ratón no os cuesta nada y os lo agradezco mucho porque me anima a continuar con estos vídeos sobre Twitter si queréis que toque algún tema concreto relacionado con Twitter u otra temática, me lo dejáis por favor en comentarios o si no, me localizáis rápidamente arrobaemilomárquez en Twitter aunque también me podéis encontrar en otras redes sociales como LinkedIn, Facebook y Google Plus espero que os haya gustado el consejo de hoy sobre Twitter y nos vemos el día de mañana muchas gracias y nos vemos en la próxima